Estimadas autoridades, distinguidas y distinguidos participantes, es un honor dirigirme a ustedes en este importante evento de Die Economía Amazónica y Transformación Rural Inclusiva en la ciudad de Belén, Dopará. Nos reunimos con un propósito muy claro, el desarrollo sostenible de la Amazonia y de todos sus habitantes. La Amazonia posee una riqueza natural, incomparable y con ella habitan más de 400 pueblos indígenas y diversas comunidades tradicionales quienes han protegido y conservado sus territorios a lo largo de generaciones mediante sus sistemas de conocimiento ancestral. A pesar de sus inmensas riquezas naturales y culturales, la Amazonia enfrenta hoy desafíos significativos debido a los riesgos climáticos, ambientales, así como las pérdidas socioeconómicas que podrían comprometer el bienestar del bioma y de todos sus habitantes. Hace un año, durante los diálogos amazónicos, la FAO, en colaboración con el gobierno de Brasil, facilitó un intercambio de ideas con la academia, el sector público, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y el sector privado. Este evento, en el que participaron miles de personas, fue fundamental para identificar las posibilidades, los posibles desafíos y las oportunidades sobre el nuevo modelo de bioeconomía amazónica y transformación rural inclusiva. Para continuar impulsando esta transformación rural inclusiva y en sintonía con la declaración del Belén, la FAO, junto a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, está trabajando para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza en esta región. Precisamente, hace pocos días, se presentó por primera vez en el marco del G20 Río de Janeiro el informe de seguridad alimentaria y nutricional en el mundo del 2024, destacando los temas del hambre y la malnutrición como prioridad en la agenda global. El informe destacó que América Latina y el Caribe registró un avance, un avance importante, con una reducción de más de 4 millones de personas que dejaron de padecer hambre, principalmente debido a una recuperación significativa en América del Sur. A pesar de estos progresos, este tema sigue siendo de desigualdad y de insuficiencia. Pensemos que en la región 41 millones de personas aún sufren hambre, superando los niveles previos a lo que acontecía antes de la pandemia. El hambre y la malnutrición continúan afectando a millones de personas, especialmente en áreas rurales donde la pobreza extrema y la seguridad alimentaria están profundamente arraigados, impactando de manera desproporcionada a mujeres, a jóvenes, a pueblos indígenas. Ante esta realidad, la FAO, a través de la iniciativa Mano de la Mano, está desarrollando propuestas concretas de planes de inversión para movilizar recursos que mejoren la productividad de las cadenas de valor en los ocho países de la cuenca amazónica y contribuir a mejorar los medios de vida de la población. Para alcanzar estos objetivos, estamos diseñando una propuesta de programa de inversiones a dos niveles. El primero se enfoca en el desarrollo de bienes públicos regionales, mientras que el segundo se centra en la mejora de cadenas de valor en sectores como la pesca y productos forestales no maderables. Esta iniciativa también incluye programas dirigidos a la agricultura familiar, los pescadores artesanales, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales con el objetivo de fortalecer los sistemas agroalimentarios amazónicos. Además, estamos promoviendo esfuerzos para reducir las brechas digitales y fomentar la inclusión tecnológica, tema tan importante. Mediante la capacitación y la mejora de la conectividad, buscamos no solo impulsar la producción, sino también la calidad de vida de las comunidades amazónicas, permitiéndoles acceder a nuevas oportunidades y a nuevos recursos. Seguiremos desarrollando propuestas para la valorización de los productos amazónicos e incentivar para el reconocimiento de los servicios ambientales y ecosistémicos. Esto ampliará las posibilidades de generación de riqueza a través del uso sostenible y la conservación forestal en el territorio amazónico. Esperamos que esta estrategia integral permita construir una economía sostenible en el Amazonia, promoviendo sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles, que aseguren una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y finalmente una mejor vida. Eso sí, para que todos vayan adelante y sin que nadie quede atrás.